saludos señoras y señores mi nombre es pedro rosario y esto es baseball caliente como siempre queridos hermanos vamos juntos a darles las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda días tras días de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de baseball caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y a ustedes por estar siempre apoyando a este servidor pedro rosario nuevamente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor jesús a este servidor pedro rosario a toda mi familia dicho esto y dándoles las gracias a dios y a cada uno de ustedes señores la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida uno nunca sabe quién va a ser un niño verdad por eso nuestro señor jesucristo en sus propias palabras dijo todos los niños vengan a mí verdad así que un pequeño bebecito que tenía en ese momento si mal no recuerdo alrededor de tres años de edad era un ex recoge bates debuta en las grandes ligas quién es este niño bueno es hijo de una leyenda del béisbol de las grandes ligas y fue llamado por los nacionales de washington a debutar en las grandes ligas este niño pues tuvo un momento de tensión en un juego si mal no recuerdo de la serie mundial donde un corredor iba de tercera hacia el home play y este pequeñito pues aparentemente iba a recoger el bate y casi fue arrollado por el corredor aquí le vamos a decir de quién se trata quién es este joven que debuta con los nacionales de washington quién es la leyenda su padre del béisbol de las grandes ligas aquí en béisbol caliente te entera de todas las noticias recuerda www.basebolcaliente.com nuestra página web todas estas noticias la podrá encontrar y si quieres puedes traer tu negocio tu producto tu proyecto y anunciarte con nosotros ahí estaremos así que de eso y mucho más vamos a hablar aquí en béisbol caliente que comienza a continuación tenemos más noticias también y tenemos por ahí muchas entrevistas del béisbol de las grandes ligas con los peloteros directamente y en vivo de los estadios de las grandes ligas desde la casa de estos muchachos estamos en vivo y estaremos en vivo gracias a dios por darnos la oportunidad de hacer lo que nos gusta así que gracias de todo corazón y aquí vamos con las informaciones de estos momentos en las grandes ligas vamos a hablar de las últimas noticias rumores de la mlb louis hill más cerca de volver a la rotación de los yanquis y también hay historia en este contenido así que los yanquis de nueva york tendrán un fin de semana crucial en la recuperación de dos de sus lanzadores incluyendo al abridor dominicano louis hill mientras que otros jugadores latinos están siendo protagonistas en las grandes ligas cuáles son estos muchachos de qué se trata esta información vamos a compartirla ahora en béisbol caliente los yanquis de nueva york pues ellos están más cerca de recibir ese respaldo que necesita su cuerpo de lanzadores para este tramo final de la temporada que es crucial verdad se necesita así que para el día de mañana para el día de mañana domingo está previsto que el derecho el dominicano louis hill este que está en la lista de lesionados desde el 20 de agosto por molestias en la espalda comience su asignación de rehabilitación en las ligas menores con el somerset el equipo doble a de la organización de los mulos del broms este lanzador quesquellano dominicano de la patria de duarte sánchez y mella de 26 años de edad alcanzó topes personales en apertura y también pues en in in lanzados 24 aperturas y 124.2 in in de la voz respectivamente por lo que no es extraño verlo atravesar algunos problemas físicos y una merma en su rendimiento a estas alturas de la temporada 2024 de las grandes ligas su efectividad es de 3.39 y suma 144 ponches y se espera que esté listo para reincorporarse a la rotación de míster aaron boom y los yankees de nueva york entre lo que es el principio y mediados del mes de septiembre así que bueno son buenas noticias para la organización de los yankees verdad otro que está más cerca de ser reactivado en el bronx clave smith que lanzará una sección de bullpen en el día de hoy ya lo está haciendo lo hizo verdad y luego pues la organización de los yankees va a decidir si él necesitará una salida de rehabilitación en las ligas menores o sea que ya este hombre hizo esos lanzamientos y los yankees pues están ahí a la espera de tomar su decisión o si va a regresar directamente al cuerpo de lanzadores del manager aaron boom pues se cree que podría regresar como relevista largo ahí está esa información y nosotros pues tenemos otras más de lo que es el béisbol de las grandes ligas wandy peralta sigue su recuperación con los padres así que los padres de san diego trasladaron la asignación de rehabilitación de este relevista dominicano wandy peralta a san antonio misiones el equipo de categoría doble a de los padres de san diego pues el lanzador zurdo este dominicano pues lanzó el día viernes y ponchó a un bateador en una entrada en blanco él tiene cinco ponches en tres puntos en blanco señores mientras se recupera de una lesión en la ingle que lo tiene en la lista de incapacitados desde el mes de julio en este año tiene una efectividad de 4.50 esto ha sido a lo largo de 41 salidas con los padres de san diego vamos a seguir con las informaciones del béisbol de las grandes ligas yandy díaz no está listo para jugar con los david rye de tampa yandy díaz el cubano pues sigue con molestias en la rodilla y no está en la alineación de los tampa para el choque de hoy frente a los padres de san diego no estuvo él ahí en dicha alineación día fue retirado del partido del día de ayer por tendinitis rotuliana en una rodilla en ella pues en la izquierda lamentablemente esta situación para tampa y para el jugador así que en la rodilla izquierda yandy díaz tuvo esa tendinitis rotuliana así que pues le dijo a los periodistas en el día de hoy que su rodilla todavía le molesta pero seguirá recibiendo tratamientos y debería estar listo para regresar en los próximos días se cree que el campeón bate de la temporada pasada evitará un viaje a la lista de lesionados brandon low será quien lo reemplace en la primera base mientras se recupera seguimos con las informaciones del béisbol de las grandes ligas pablo lópez sigue intocable con el equipo de minnesota así que pablo lópez el lanzador derecho venezolano del equipo de los mellizos de minnesota extendió en el día de ayer su cadena de innings sin permitir anotaciones a 20.2 que es la mayor cantidad en su carrera pues esta noche nos enfrentábamos probablemente al mejor lanzador del béisbol dijo kevin guzman al portal de mlb pablo ha demostrado que cuando está en juego y nos enfrenta puede profundizar el juego y dejar algunos ceros cuando está activo es uno de los mejores lanzadores en este deporte en el juego de béisbol y definitivamente estuvo activo en el día de hoy esta noche lópez estuvo pues intocable este lanzador venezolano pablo lópez tiene marca de 3 y 0 con efectividad de 0.67 en sus últimas cuatro aperturas ahí estuvo esta información calientita como solamente un servidor Pedro Rosario y béisbol caliente lo sabe hacer vamos a seguir con las informaciones esta que es una historia de que cuando Dios pone una pieza ahí una ficha que va a crecer poquito a poco y luego se va a desarrollar en el ámbito en cualquier campo que quiera nuestro señor Jesucristo se da porque se da ese recogebates de las grandes ligas debuta en la mlb ese recogebates debuta en las grandes ligas y nosotros le vamos a decir de quien se trata señores es un hijo de una leyenda del béisbol este es recogebates de el béisbol de la mlb debuta en las grandes ligas este joven es nada más y nada menos que Darren Baker hijo del legendario Dusty Baker él va a debutar con los nacionales de Washington en un giro emocionante y significativo para el béisbol el utility player Darren Baker ha sido llamado a las grandes ligas por los nacionales de Washington Baker como le dije anteriormente es el hijo del icónico manager Outfield Dusty Baker hará su debut en el día de mañana con los nacionales de Washington cuando se expanda el roster Darren Baker quien es reconocido por su conexión histórica con el béisbol desde su infancia dará el salto a las grandes ligas tras una destacada trayectoria en las ligas menores su carrera ha sido seguida de cerca debido a un memorable incidente que ocurrió durante la serie mundial en el año 2002 cuando era un bad boy para los padres no para los ya hayan los gigantes de San Francisco perdón para los gigantes de San Francisco en ese juego Baker con solo tres años de edad como le dije anteriormente estuvo a punto de ser arrollado por un corredor que iba volando desde la tercera hacia el home play pero fue salvado por el primera base JT Snow este momento señores quedó grabado en la historia del béisbol de las grandes ligas y pues llevó a la MLB a tomar una decisión implementar una regla que prohíbe que los bad boys sean menores de 14 años para estar en el campo de juego o sea que cada recogebate tiene que ser 14 años de edad o más para poder estar en el campo de juego el joven Baker ha trabajado actualmente para llegar a este punto tras ser seleccionado en la décima ronda del draft del año 2021 por los nacionales de Washington ha demostrado su habilidad y versatilidad en el campo de juego destacándose como utility player en la liga pues triple A en la organización de los nacionales de Washington su desempeño ha llamado la atención lo que le ha valido la oportunidad de unirse al equipo grande la llegada de Darren Baker a las grandes ligas no solo es un hito personal sino también un momento cargado de historia y a la vez simbolismo para el béisbol y su familia el debut del hijo de Dusty Baker representa un cierre perfecto a un capítulo que comenzó con una historia conmovedora y ha evolucionado señores ha evolucionado bastante hasta convertirse en una nueva promesa del deporte del béisbol pues los fanáticos y los expertos de este deporte el béisbol de las grandes ligas estarán atentos al debut de Baker esperando que continúe pues construyendo su legado en el béisbol de las grandes ligas así que esta es una historia emocionante el hijo de Dusty Baker Darren Baker pues debuta con los nacionales de Washington y este es el bad boy del cual le hablaba el recoge bates a los 3 años de edad estaba ahí recogiendo los bates del equipo de los gigantes de San Francisco en la serie mundial del año 2002 si te gusta lo que acabo de escuchar dale me gusta a esto y todo en otro contenido recuerda yo soy Pedro Rosario esto es Béisbol Caliente y yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias 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 gracias